Si a Nicolás Maduro le pasa algo, algunos están apuntando que sería culpa de Diosdado Cabello. Hay una traición y también hay una reacción. Todo esto para tratar de intimidar a quienes estuvieron en esta componente en contra del régimen de Nicolás Maduro. Por dentro, hablamos de Tarek El Aysami y muchos más. Las medidas de Nicolás Maduro contra Tarek El Aysami responden a varios informes de inteligencia que dicen que Nicolás Maduro podría estar en peligro, pero por su propio círculo de poder. Ya lo habían dicho algunos congresistas de los Estados Unidos y es que esto no es algo nuevo. Ahora es que estamos viendo la acumulación de lo que sería no poder sostener ya al régimen. El Aysami ha tratado Maduro de mandar un mensaje, pero no ha funcionado. El primer sospechoso de esta posible trama en contra de Nicolás Maduro sería Diosdado Cabello, quien parece conocer que él podría ser el próximo. ¿Qué sucede? Que sin Maduro unas presidenciales serían con Diosdado Cabello. Y a pesar que algunos dicen que suena descabellado, Nicolás Maduro estaría con temor y pánico porque no descarta ninguna posibilidad en este momento. Prefieren que caiga primero el otro antes que yo, sin saber realmente si hay o no una razón. Así estarían pensando en este momento tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello. Esto no podría verse como dos socios chavistas, sino como dos enemigos y de todos los tiempos. Cabello sabe lo que hace y sabe cómo hacerlo muy bien, pero no se sabe aún si hay suficientes militares que lo podrían respaldar. Porque podrían realizar algo como si fuera una especie de golpe contra Nicolás Maduro. Pero los analistas indican que el más favorecido de que le sucediera algo a Nicolás Maduro sería Diosdado Cabello. Es más, le serviría más a él que a María Corina Machado o cualquier otro opositor. El único que se beneficia con cualquier cosa que sucediera a Nicolás Maduro, el más beneficiado sería Diosdado Cabello. Por eso es que primero han querido inculpar a María Corina Machado de supuestas operaciones en contra de Nicolás Maduro. Y como eso es parte del show, eso mismo también podría usar Diosdado Cabello. Culparían a María Corina Machado y él saldría como lo que siempre ha querido ser presidente de Venezuela. Expertos analistas han dicho que el plan podría funcionar luego de que ellos mismos sean quienes han inventado una serie de detenciones a líderes de la oposición. Supuestamente por estar planificando algo contra Nicolás Maduro. Estos son mensajes que había dado estando Nicolás Maduro. Siguen siendo mensajes a los militares, al círculo íntimo y al círculo cero. ¿Qué sucede? Se acabó el dinero, no hay más para compartir y llega el momento en que uno a uno tienen que ir saliendo de aquí. Pero Diosdado Cabello no se va a quedar sin pelear. Las cosas no están planeadas, sino que van cambiando a medida que cambian las condiciones y las circunstancias. Estados Unidos en negociación había solicitado a Nicolás Maduro que entregara a varios chavistas. Está entre esos Diosdado Cabello. Ahora Cabello oculta sus intenciones y lo que dice es que amenaza y culpa desde ya a la oposición. Nadie sabe realmente quién podría ser el próximo detenido por Nicolás Maduro. El fiscal Tarek William Sapp confirma que aún hay sospechosos de alto nivel. Decirlo es un mensaje cercano. Uno cree a veces que Diosdado Cabello está al lado de Nicolás Maduro, pero no es así. Padrino López también de la fan habría conversado con Diosdado Cabello y ambos mantuvieron una conversación en donde se consideró que cualquiera de uno de ellos o los dos podrían caer por parte de Nicolás Maduro. Diosdado Cabello advierte ahora a la oposición que si a Nicolás le pasa algo iríamos contra todos y cada uno. Nicolás Maduro en este momento tiene muchísimo cuidado con quienes dicen ser sus aliados porque incluso hasta la oposición le conviene que Maduro sea el candidato porque él tiene un gran rechazo y Diosdado Cabello tiene algo similar, pero la oposición necesita enfrentarse con cualquiera para asegurar la victoria. Mientras tanto, que hace ver Diosdado Cabello como si estuviera ahora mismo advirtiendo a la oposición y defendiendo a Nicolás Maduro. Más que nada esto, Diosdado Cabello pareciera haberle mandado un mensaje a Nicolás Maduro, como decir si a Nicolás le pasa algo iríamos contra todos y cada uno. Esto por supuesto que suena y retiembla ahora mismo en el Palacio de Miraflores. Diosdado Cabello ha estado hablando sobre las leyes contra el fascismo y cosas así que están haciendo, pero más que nada han estado viendo que otros chavistas como Tarek El Aysami han sido despachados por parte del régimen de Nicolás Maduro. El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, ha amenazado de alguna manera a Nicolás Maduro a la vez que amenaza a la oposición, pero estos son los mensajes y los juegos que vemos entre líneas. ¿Por qué? Porque ahí dice, si a Nicolás le pasa algo tengan la certeza que ustedes traspasarían cualquier límite permisible y vamos contra todos y cada uno. Esto por supuesto parece ser una competencia de quién está siendo más leal a Nicolás Maduro, pero no, aquí se trata de que viene una depuración del chavismo y Diosdado Cabello es el primero en la lista. ¿Y qué sucede? Nicolás Maduro realiza este tipo de amenazas, esto que sucedió con Tarek El Aysami, que si bien lo tendrían detenido desde hace 13 meses, veamos que uno de los que lo defendió bastante fue Diosdado Cabello. Cabello dijo que lo defendía y que había que ver qué era lo que estaba sucediendo y por supuesto parece ser un pagote, parece ser un ejemplo, parece ser simplemente un mensaje de que sepan que cualquiera puede caer. Si este, este Tarek El Aysami, tan defendido por Chávez, era casi intocable y Maduro ha demostrado que nadie es indispensable. Así que ahora mismo lo que se sabe es que Diosdado Cabello habla sobre intentos de golpe de Estado y de que muchas cosas están sucediendo y ahora la ley contra el fascismo, que él mismo está cometiendo el error de incumplirlo porque está realizando mensajes de odio. También habla del imperialismo norteamericano y por ahora él dice no tiene ninguna prueba, pero tampoco tengo duda. Así que dice que han dejado a Maduro un solo día tranquilo que él pueda decir que me voy a tomar este café y no voy a pensar en lo que pudiera ser la oposición ni un solo día y dice que quien ha tratado de hacerle daño ha sido la oposición y no. Pero lo que sucede es que aquí vemos el oportunismo. Simplemente se acabó, señores, el dinero. Las sanciones vienen en siete días. Va a haber una escasez grande nuevamente de dinero y no hay para repartirle a todos. Así que tampoco se pueden repartir el poder, que es lo mismo. Repartir el poder es repartir las riquezas. Van sacándolo como fichas de juego. Sacaron a Tareguel Aysami, sacarán a Diosdado Cabello. Hay que ver qué hacen con Padrino López, que ya tiene antecedentes de haber traicionado a Maduro, pero que se ha tenido que quedar simplemente para guardar las apariencias. Es por ello que también la FAM y Padrino López, sin necesidad de hacerlo, porque no es una entidad que deba tener algún tipo de preferismo con alguien, simplemente ha comenzado a decir que ellos están apoyando 100% a Nicolás Maduro y que están en desacuerdo con cualquier persona en este hecho, Tareguel Aysami, de que se hayan querido robar las riquezas del pueblo venezolano y que incluso culpa también al imperialismo. Eso a veces ni siquiera lo escribe el mismo Padrino López. En este momento nadie sabe a quién le va a tocar, nadie sabe quién es el próximo. Diosdado Cabello no va a esperar a que lo agarren a él y estarían tratando de negociar en este momento alguna especie de cómo compartir todavía este poder y este tipo de situación. ¿Por qué? Recordemos, para Nicolás Maduro sería todo mejor si no estuviera Diosdado Cabello y para Diosdado Cabello sería todo mejor si no estuviera Nicolás Maduro. Pero enseguida le echan la culpa a María Corina Machado de que fue ella. La detienen, la meten presa. Diosdado se tiene que tirar siendo el segundo del PSUV. Se tira entonces, lo eligen con la mano, así mismo todo el mundo alza la mano, lo eligen de candidato, hacen lo que les dé la gana con el CNE y entonces ¿a quién tendríamos? A un Diosdado Cabello, presidente ilegítimo de Venezuela. Por supuesto, todas estas cosas también la han ido calculando la inteligencia de los Estados Unidos y también se apegan mucho a lo que está sucediendo ahora mismo con los países de la región. Todos están peleando con Nicolás Maduro. Todos saben ya que Maduro va a caer. Por eso es que Boric casi rompe relaciones. Petro no habla bien de Nicolás Maduro. Trata de más o menos sobrellevar eso. Pero ya dijo que María Corina Machado debe estar habilitada. Y así mismo lo vamos viendo también con Milen en Argentina. Así mismo lo vemos con el Comando Sur que ya está enviando tres naves de guerra y que han dicho que va a ser en las próximas semanas o podría ser dentro de uno o dos meses. Dijeron en los próximos meses. Y los próximos meses coinciden con lo que serían las supuestas elecciones. Y es decir, si Maduro no está en el poder hay que saber quién va a quedar por lo menos del lado del chavismo. Aquí lo que se quiere es que haya una democracia que se quede María Corina Machado y María Corina Machado que podrá ser detenida en cualquier momento por traición a la patria por la misma razón que han detenido supuestamente según los cargos a Tarek El Aysami. Y todo esto por supuesto genera cada vez más incertidumbre en la comunidad internacional y también se espera lo que sería un pequeño fósforo que haría ebullición aquí con todo lo que se ha salido. Que serían las órdenes de comparecencia de la Haya a través de las leyes del Estatuto de Roma y que Estados Unidos se prepare para liderar algo que para ellos le molesta mucho y le es un gran problema. No solamente la inmigración de parte de Venezuela sino que ya se ha dicho que el 40% de los venezolanos saldrían de Venezuela si se queda Nicolás Maduro. Esto hay que aplicarlo que si se queda la dictadura por parte de un Diosdado Cabello. Así que ¿quién se puede beneficiar de esto? Está Diosdado Cabello probablemente jugando en ambos bandos. Y Nicolás Maduro también. Cuando uno piensa en traicionar al otro el otro ya lo ha traicionado. Y es que recordemos que ellos tienen diversos problemas desde hace mucho tiempo y como lo ha dicho el Congreso de los Estados Unidos y el Comité de Exterior se ha dicho mucho que quizás Maduro podría aceptar ciertas cosas pero ¿qué va a pensar un Diosdado Cabello? Entonces así mismo como lo hicieron probablemente se dice pues que le habrían ofrecido a Nicolás Maduro una negociación en donde él tiene que entregar a varios chavistas y entre esos a Diosdado Cabello. Si Diosdado sabe o no que esto puede pasar o se ha enterado que es la intención de Nicolás Maduro entonces aquí veremos pronto lo que sería casi una especie de golpe interno y simplemente veríamos entonces que también hay que ayudar y darle soporte con todo a lo que es la oposición y a María Corina Machado quien en una encuesta publicada en el día de hoy muestra que está por las nubes está por 80% y el 40% si ella no se tía y se queda Maduro se iría de allí. Díganos ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.